Junta mi familia, me gustaría poder verte ir En el camino, como este, te pediría Como yo siento, en aquel día, que tú solito Si mi familia regresa por ti En tu familia, pero ya era muy tarde En el camino, como este, te pediría En el camino, como este, te pediría En el camino, como este, te pediría